hola hola mis niños pues por aquí este de visita a ver quién lo reconoce presentate mi hermano qué tal amigos soy javier partida baterista de trans metal y pues estoy muy contento en la inauguración de la tienda minos tienda de sombras y rock clásico estamos ubicados aquí en puente de alvarado 5 el local c6 y saliendo del metro revolución a unos cuantos pasos aquí vamos a estar hasta en la tarde ok platícame este por qué la iniciativa de armar un local pues yo creo que la manera más directa de estar con la gente es tener un local de mercancía propia y bueno convivir con la gente no hay gente que tiene su colección de discos o quiere tomarse alguna foto o comprar algún recuerdo especial de la banda y para eso estamos no para promocionar a la banda en estos tiempos ahora platican un poquito de qué ha pasado durante esta ya no fue pan bueno sobre la pandemia que ya no fue cuarentena no que es lo que han estado haciendo ustedes como banda han escrito a ver platican un poquito de lo que de lo que han estado haciendo pues seguimos trabajando sacamos el disco trans metal 33 conmemorando los 33 años de carrera sin parar de trans metal en una edición que solamente se manejaba en japón y en europa un cd mini con 25 minutos y hay cuatro clásicos de trans metal el digipack viene foliado y viene en la presentación doble de blanco y negro pero además hoy día este material que lo estábamos tratando bueno la idea era presentarlo en todos lados con las canciones de este disco y las clásicas y bueno pues también estamos presentando este este también es de colección y también viene foliado una edición especial después que se termine esta edición de algunos discos saldrá en edición normal en la edición básica entonces este número y estos números foliados y digital son de colección por esa cuestión entonces para coleccionistas y pues hay también gorras hay mochilas hay playeras para menes sudaderas hace tantos de colección que por cierto ahorita se se cayó ya se levantó esta es una edición especial este viene en 7 pulgadas en rojo y este es el lp en versión azul todo tal cual de aquel entonces por ejemplo este que precio tendría este tiene un precio de mil pesos porque son es el paquete de los dos discos y también es una edición súper especial y trae el insert y todo el material como se vio en aquel entonces este material es artesanal por eso el costo y también pues los coleccionistas lo persiguen mucho el nuevo disco la nueva producción este platícame quién fue desde que hizo las letras a la plática me un poco sobre de sobre de este nuevo material y este material estamos tratando de regresar más bien regresamos a las raíces de trans metal del trash que presentamos en estos primeros discos con una producción muy buena y son 13 más 12 canciones nuevas y la regrabación de desciende a la oscuridad que precisamente salió aquí en en este sí y bueno pues es una la verdad el disco está excelente hay buena producción y las canciones son totalmente devastadoras no hay tiempo de entonces la gente está bien contenta fíjate que el disco ha tenido muy buena recepción a pesar de que solamente lo hemos movido de esta manera y bueno pues en las plataformas ya hay dos vídeos oficiales y pues estamos bien contentos de que a pesar de estos tiempos seguimos produciendo la gente se sigue interesando en trans metal y seguro que habrá trans metal para más tiempo la prueba bajo de quién fue el productor esta vez una coproducción de moon records con mazacuata records y pues ahí también nos han trabajado con ellos y en un recorrido sacó algunas materiales por casi todos los que han sacado últimamente son la producción con un récord una compañía mexicana que está apoyando a las las bandas de nuevas propuestas y a nosotros que ya tenemos un tiempo es un poquito de más de tiempo entonces este es bien grato trabajar con estas gentes está bueno pues este pues ya por último pues nada más darme tus redes sociales cómo encontrarlos que ya este está más que dicho pero para la para las nuevas generaciones si hay una página en facebook de trans metal oficial donde damos este las noticias de los pormenores incluso se anunció en una página el día de hoy que iba a estar aquí ayer estuvo juan es el trans metal oficial en youtube youtube también de trans metal la página oficial de trans metal shop en facebook instagram y mi página del canal de javier trans metal en youtube seguir rockeando pues muy bien muchas gracias y este pues ahora sí que a seguir con todo a seguir no nos puede acabar un pinche microbio tenemos que seguir gracias mis niños ya lo saben ahí subimos la información no dejen de seguirlos trans metal tenemos para rato ok y y y y y y y y y Aplausos